Ahondando en la historia de Ingenio y Garrizal, Génesis 2 es el título del último libro publicado por el abogado y escritor ingeniense José Cabrera Sánchez, el cual se presentará este viernes 21 de octubre a las 7 de la tarde en el Salón de Plenos de las Casas Cosistoriales de la Villa de Ingenio. El libro, que suma el número 16 dentro de su trayectoria literaria, es un legado que el autor quiere dejar para la posteridad, tal y como compartía esta semana en el programa Sureste Contigo de este canal televisión. Aprovechar esta obra para de alguna manera recoger la misma, mi legado sobre las siguientes materias y contenidos, antropológicas, humanitarias, sociales, profesionales, literarias, etc. Bueno, yo digo esto porque ya viedad, pues digamos que la parca ya un poco ya está por ahí, por Aguatona, preguntando por mí. Y como está preguntando por mí, que quiero ya dejar un cierto legado, que son estos de momento, estas 16 horas. Pero en general se trata de una obra que nacen para dar continuidad a su anterior trabajo, Génesis y Devenir Histórico de Ingenio y Carrizal. Dividida en 53 secciones, repasa diversos hechos relevantes de la historia del pueblo, así como actividades y profesiones de antaño. Recoge callejeros de Ingenio y Carrizal, resaltando en especial el homenaje que realiza 28 personas que considera que por sus méritos deben ser recordados y formar parte de la historia del municipio.